G.U. Márquez, Coordinador Estatal de Protección Civil, dio a conocer que ya preparan las acciones de desasolve y limpieza de alcantarillas que se realizarán en las zonas urbanas del Estado para evitar encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias. Mira, esperemos en Dios que haya buena lluvia, esperemos en Dios que se pronostica un año sin lluvias, se pronostica un año con sequía, sin embargo posiblemente pudiera haber algunas lluvias atípicas. Te quiero decir, el año pasado emprendimos una muy fuerte labor entre todas las coordinaciones municipales, se empezaron a hacer trabajos junto con obras públicas en el tema de desasolve, de limpiar los alcantarillados, de trabajar de la mano, quitar árboles, todo lo que nos pueda ocasionar algún taponamiento o alguna inundación, lo hemos estado haciendo este año, terminando la temporada de incendios forestales, vamos a emprender lo mismo y hemos ido a capacitar muchos municipios, el cual se hizo una concentración y lo hicimos por sectores para trabajar estos temas. El Coordinador Estatal de Protección Civil resaltó el buen trabajo que se ha realizado en los municipios en materia de prevención, por lo que espera que al momento de llegar las lluvias no se registren percances. Sí, quiero decirte, Guadalupe, excelente coordinador, Jerez, extraordinario coordinador, Fresnillo, extraordinario coordinador, Trancoso, Sombrerete, Genaro Codina, todos están teniendo un buen coordinador de protección civil y ellos se acercan a la coordinación estatal gracias a la comunidad social que el gobernador siempre nos ha externado que trabajemos de la mano, que seamos servidores públicos que realmente sirvamos, gracias a todos ellos estamos haciendo un buen trabajo, los hemos estado apoyando, por lo poco que la coordinación estatal de protección civil tiene, los hemos apoyado de mucho corazón, pero el esfuerzo, el talento y el compromiso ya lo traen ellos, la verdad es que tengo el gusto de ser parte de estos coordinadores, son 58, nos faltan 4 para poder ya tener los 58, pero sí estamos trabajando muy bien de la mano, trabajando siempre coordinadamente, todos los días, en las mañanas nos mandan todo su reporte para hacer los trabajos debidos. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.